Bienvenidos al resumen noticioso número 30 de nuestra casa de estudio. En esta ocasión les saludamos desde el Laboratorio de Electrónica de Potencia, Control de Máquinas y Conversores Estáticos. Nuestra institución conjuntamente con la Universidad San Francisco de Quito son las primeras universidades del Ecuador aceptadas como miembros del CEM. Las gestiones que realizó el ingeniero Jaime Calderón Segovia, atendiendo a una invitación especial para visitar el CEM en Suiza durante el mes de junio, dieron sus frutos ya que nuestra institución ha sido aceptada con mayoría de votos por los miembros del Consejo de Colaboración del Experimento Solenoide Compacto de Muones, formando así parte del experimento de uno de los dos detectores de partículas de propósito general del Gran Colisionador de Hadrones. La Escuela Politécnica Nacional junto a Yacha y al Instituto de Altos Estudios Nacionales a la Organización Universitaria Interamericana y con el apoyo de la Embajada de Canadá y la institución Imagine Canada, organizaron el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, el cual favorece a un conjunto de intercambios articulando a las organizaciones e instituciones de educación superior de todas las regiones de América. La inauguración de esta actividad académica contó con la presencia de distinguidas personalidades del ámbito académico del Ecuador y de otros países, como el ingeniero Jaime Calderón Segovia, rector de la EPN, Marianic Tremblay, embajadora de Canadá en Ecuador, Alan Cajún, rector de la Royal Roads University y presidente de la Organización Universitaria Interamericana, y el economista René Ramírez Gadego, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. Estamos empeñados como universidad en definir una estrategia 2021 coordinada que busque la movilidad de estudiantes y profesores, que alcancemos currículos compartidos, titulaciones conjuntas, campus transnacionales, un sistema internacional de aseguramiento de la calidad y que desarrollemos también competencias lingüísticas e interculturales. La Escuela Politécnica Nacional, a través de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, organizó las cuartas jornadas de Ingeniería Civil y Ambiental, en donde se expusieron tres temáticas, Ingeniería Estructural, Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental. Dentro del desarrollo de las conferencias se presentaron casas abiertas y se ofrecieron ponencias en diferentes escenarios de la Escuela Politécnica Nacional. A este evento asistieron más de 700 personas provenientes de todo el Ecuador. El doctor Bernardo Wagner, de la Universidad de Livnis, se reunió con el ingeniero Jaime Calderón, rector de la EPN, y con el magíster Herb Terry, coordinador de la Oficina de Programas y Servicios Internacionales, con el objetivo de llegar a acuerdos, firmaron una carta de intención que pretende llegar a convenios específicos que permitan que las dos instituciones resulten beneficiadas y, sobre todo, puedan trabajar en conjunto. El día miércoles 21 de octubre se llevó a cabo el XVI Festival Camino y Canto en el Teatro Politécnico, evento que contó con la participación de los grupos Trío Pichincha, Sol Negro, Los Tambores y Otros Demonios y Paco Godoy. En esta ocasión el festival engalanó las cuartas jornadas de civil y ambiental. El día jueves 26 de octubre, en las canchas de la Escuela Politécnica Nacional, se realizó la inauguración de los deportes 2015-2016. Esta actividad fue organizada por la FEPOM y contó con la presencia de representantes del gobierno universitario que fungieron como jurado para la elección de la señorita Deportes 2015-2016. Les invito a que todos participen, que den su mejor esfuerzo y que dejen muy en alto el nombre de la Politécnica. El lunes 19 de octubre se realizó la sesión solemne por los 50 años de fundación de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, en la presencia de más de un centenar de invitados, entre docentes, jubilados y estudiantes. También se contó con la presencia de las máximas autoridades de la Escuela Politécnica Nacional y de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. El acto inició con las palabras del doctor Marcos Villacís, decano de la Facultad, quien mencionó el importante impacto de la ingeniería civil y ambiental en la reducción de la pobreza y reducción del uso de recursos naturales. Una de las principales destrezas que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes es la capacidad para la optimización de recursos naturales en la construcción. La Escuela Politécnica Nacional fue sede del primer workshop La Automatización en el Ecuador, que se realizó del 21 al 23 de octubre y contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales que se enfocaron en temas hacia el cambio de la matriz productiva. A esta actividad asistieron importantes personalidades, como el viceministro del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ingeniero Medardo Cadena, quien mencionó la importancia de estos eventos donde se aunan esfuerzos entre industria y academia. Nosotros los politénicos siempre nos hemos caracterizado por la iniciativa, por la fe, por el trabajo, por el tesón que le ponemos a todo lo que hacemos. Los politénicos hemos hecho muchos cambios en la historia de este país, muchos politénicos están involucrados en todas las grandes realizaciones, como son los proyectos emblemáticos, las grandes centrales hidroeléctricas que se están construyendo y que en poco tiempo serán una realidad. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro noticiero y que tengan un buen feriado. También no se olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook EPN Quito, en Twitter arroba EPN Ecuador.